Vamos también a este asunto. Insisto, vamos a poner un poquito a la gente en situación. Llega el verano y en el verano se produce una denuncia que efectúa en este caso Agustín Martínez, que está sentado en este plató con nosotros y nos va a argumentar primero qué es lo que ocurrió entonces y después, si te parece Agustín, hacemos un breve repaso desde verano hasta aquí y luego vamos con el tema de los documentos. Pero primero, ¿qué motiva esa denuncia que posteriormente ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación con el presidente del Sevilla y su gestión al frente de la entidad? Vamos a ver, a mi despacho llega una documentación que digamos se puede dividir en tres bloques. Uno es movimientos de la cuenta personal del presidente del Sevilla, José Castro, en relación con una deuda que tiene adscrita con el club. En segundo lugar, están unas acciones que supuestamente han sido transmitidas al propio señor Castro por una persona que en su día falleció. Y en tercer lugar, la existencia del posible cobro de unas comisiones en relación con los videomarcadores y las luces por parte de una empresa y que la documentación contable parecía acreditar o parece acreditar que se ha cobrado una comisión por parte del presidente del Sevilla. Yo, lo primero que hago es, antes de ponerlo en comunicación a la Administración de Justicia, pues lo hago público. Hago público y hago pública esa documentación después de corroborar por qué esos documentos aparecen todos notarialmente suscritos, aparecen con sello notarial, con lo cual los documentos son reales, propongo un conocimiento de la opinión pública. El presidente del Sevilla sale discutiendo mi credibilidad, cosa que está en su pleno derecho, y diciendo que todos los documentos son falsos, que el presidente del Sevilla no le debe una sola peseta al club. ¿Eso estamos hablando? ¿Qué tiempo, Agustín? Finales del mes de julio. Finales del mes de julio. Finales del 27 del mes de julio. No le deben una sola peseta al club. Lo de las acciones es una tontería, es un error administrativo. Y lo de las comisiones ya se explicó en su momento al Consejo de Administración. Bueno, pues vamos a ir, si te parece, hacemos el punto y seguido a esa primera parte. Esa documentación que llega a tu poder se pone en conocimiento de la justicia. El día 1 de agosto. El 1 de agosto decide ponerse en manos a la obra. A partir de ahí, se investiga el presidente del Sevilla por un presunto delito, y vamos a mantener siempre la presunción de inocencia, como ha dicho Agustín, por administración desleal o falsedad documental, si no me equivoco. Correcto. Bueno, pues vamos a ir viendo, si te parece, documentos en concreto. Primero que nada, explícanos, Agustín, qué es lo que va a aparecer en la pantalla. La documentación que aportas esta noche en el descuento, y la estamos viendo, a ver si la podemos ver un poco más ampliada. Esto, creo que es un recibí, esto es un movimiento de caja, es un saldo contable, es una retirada de efectivo, para que nos entendamos, que se produce en la caja del Sevilla, como demuestra este documento, y que puede ser una de otras muchas que aparecen en un registro contable, que ahora vamos a ir viendo con detalle. Vamos a ver, cuando el presidente del Sevilla, a finales del mes de julio, dice que desde febrero debía cero pesetas al club, se le olvidó decir, como consta en ese documento, que el día 10 de julio del 2017 retiró de caja, retiró de caja, con ese garabato, 1.200 euros, que aparece curiosamente en la cuenta mayor, en su cuenta de crédito en el club, como retirado a su cuenta. En ese momento, el presidente del Sevilla debía la no despreciable cantidad de 325.000 euros al club. Vamos a ir por parte, nos detenemos de nuevo aquí. Este documento que estamos mostrando es un recibí de haber retirado una cantidad en efectivo. Vamos a ver ahora también documentos de unos asientos contables. Cuando decimos que el presidente tiene una cuenta en el club, hay que aclarar, Agustín, porque la gente puede pensar, bueno, claro, es el presidente, tiene unas gestiones, un protocolo, el presidente podrá comer con el presidente de otros clubes, invitarlo y pagarlo con dinero del club, no le va a costar a él de su bolsillo, está dentro de sus funciones. Pero lo que estamos contando, lo que estamos mostrando ahora mismo, creo que son documentos que no tienen que ver con esos gastos de protocolo, para que nos entretamos, son gastos de otra índole. El presidente del Sevilla tiene una tarjeta, y el presidente del Sevilla tiene unos gastos de representación que evidentemente cubre el club. De lo que estamos hablando es de una cuenta que tienen todos los consejeros, que tenía José María del Nido, que tenía Marlo Vizcaíno, y que tenemos, por ejemplo, permíteme el apunte, que tenemos los medios de comunicación, viajamos habitualmente con el club, y en esa cuenta se nos van cargando los gastos de viaje, y luego, pues se nos cobran. Efectivamente, se genera, oye, me llevo dos entradas, necesito dos entradas, necesito un viaje, viene mi mujer, viene mi hijo, se paga el viaje a Turín, el viaje a Varsovia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se liquida, bueno, probablemente no había ningún protocolo, pero se liquida periódicamente. Bueno, eso está muy bien. El presidente del Sevilla, desde el 2013, llega al 2017, al 10 de julio del 2017, debiendo 325.000 euros, que eso en un momento determinado podría ser, digamos, una liberalidad. El problema está que el presidente del Sevilla no lo debe por esos gastos, esos gastos que en un momento determinado serían los lógicos, entradas, viajes, viajes de representación, nada tiene que ver con su función como presidente, sino tiene que ver con las liberalidades que él mismo se otorgaba. Liberalidades que le llevan a convertir a la entidad en una financiera propia. Y ahora, si quieres, podemos... Vamos a ir viendo, mira, tenemos la segunda imagen, vamos a ir viendo imágenes de una en una, ahí estamos deslizando contenidos. Por ejemplo, Agustín, la imagen número uno que acabamos de ver, lo que estamos viendo, son, por ejemplo, unos billetes de AVE, me consta de aquí, a Santo Domingo. Bueno, en AVE a Santo Domingo, desde luego, de momento, no se puede ir. No, bueno, perdón, billetes de AVE y... Perdón, billetes de AVE... De momento, ¿eh? Llegará el día. Llegará el día. Billetes de AVE, ojalá, hasta ahí llegue la tecnología, se ríe Bernardo, pero me equivoco al leerlo. Billetes de AVE y billetes, perdón, a Santo Domingo, por un importe de 34.228 euros, con 12. Estamos hablando de más de 5 millones, de las antiguas pesetas, en billetes de AVE y en billetes a Santo Domingo. Desconozco si estos billetes a Santo Domingo tienen alguna motivación exclusiva por la gestión de algún interés del Sevilla. Pero vamos... O si tú lo sabes o no lo sabes. Pero te explico, para que la gente lo entienda. Esa fecha, el billete, esos 34.000 euros, responden a un movimiento del 17 de marzo del 2014. A ver, el problema, y para que la gente lo entienda, de todo esto se le pidió cuentas en la Junta, lo que pasa es que entendió que no tenía que explicarlo. El 17 de marzo del 2014, el Sevilla no jugó contra el equipo local de la República de Santo Domingo. Es un viaje personal que paga el Sevilla al presidente del Sevilla, no, a José Castro Carmona. No en su función de presidente del Sevilla, porque si no, no aparecería en su cuenta y se le cargaría. Sino el Sevilla le paga el viaje. En el 2014. Eso quiere decir que, señores, cuando algún socio del Sevilla se quiere ir de viaje, que se olvide de la necesidad de tener que ir a una de las empresas a sacar el billete y pagarlo. No hay ningún problema. Se pasa por las oficinas del club y le dice, oiga, que me quiero ir a Santo Domingo o a pasar el fin de semana a Ibiza. Y el Sevilla te lo paga. Una pregunta, Agustín. Perdona, Kiko, antes que sigamos con esto. Vemos que los documentos tienen un sello notarial. Quiero explicar también, Agustín, por qué tienen ese sello notarial los documentos que estamos viendo ahora mismo en directo. Que lo explique yo. Sí, por favor. No, no, porque estos documentos responden, estos documentos... Más como letrado, te digo. Claro. Estos documentos responden a la contabilidad del club, es decir, a la cuenta del club. Estos documentos se llevan a un notario para que el notario certifique que el original responde a la fotocopia. Es decir, estos son copias... En este caso, el notario además conoce perfectamente este tipo de documentos porque ha sido consejero del Sevilla. Ciertamente. Hablamos del señor Manzano. Efectivamente. Entonces, estos documentos responden a la realidad. Lo que quiere decir el sello notarial es que estos documentos responden a la notaria. Bueno, mira, te voy a interrumpir... Perdón, Antonio. A ti, por ejemplo, Agustín, en el Sevilla, uno de los argumentos que podrían exponer, a mí personalmente, he hablado con un ex consejero por WhatsApp en aquella época vinculada al club, me dice que José Castro en aquella época pues trataba de cerrar patrocinios con entidades supranacionales que estarán tan de moda, gobierno, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, perdón. Un momentito, un momentito. No, no, perdón, un segundo. No, no. Disculpa. En tu función de presidente ¿tú crees que el señor Castro se carga en su cuenta 34.000 euros si va a trabajar para el Sevilla? Para especificar, por ejemplo. Es mi... Permitidme que es un tema delicado y quiero... Sí, sí, sí. Para ti lo que te sorprende es que se lo cargue en su cuenta personal, ¿no? ¿No te sorprende a ti? Sí, 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 pero te pregunto para ti, para ti es la principal... el principal motivo para sospechar de esa versión es que se ha cargado su cuenta personal. Es que es mentira. Es que no puede ser más que mentira. Vamos a ver, mire. Si tú estás trabajando para el club y vas a hacer un acuerdo, un compromiso a Cervallán te lo paga el club. Podrás hacerlo o no, pero vas a Cervallán en representación del Sevilla Fútbol Club. Llegas al acuerdo o no llegas. Pero los billetes te los saca el señor Barnell y se apuntan en la cuenta del club. Lo que no te lo apuntas es en tu propia cuenta de deuda y dices ya lo pagaré cuando estime pertinente. Permíteme, Agustín, por ejemplo, Sevilla juega este miércoles en el Wanda Metropolitano, es decir, ese viaje del presidente, los consejeros no irían, digamos, imputado a la cuenta este tipo de cuentas. Ciertamente, pero si el presidente de Sevilla quiere llevar a su mujer y a tres niños o a 14 personas y las quiere apuntar, las apunta. Ahí es donde vamos. Por ejemplo, la imagen número tres, perdona Bernardo, para que haces. Los viajes personales de José Castro Carmona no irían a esta cuenta, pero si el estimo oportuno irá acompañado de cualquier tipo de persona, sí deben de ir de esta cuenta porque no son viajes representando al club. Ciertamente. Y los suyos personales también. Todo lo que sea personal suyo. Sí, sí, claro, evidentemente me refiero al viaje al Wanda Metropolitano no debe ir en esta cuenta porque es un viaje de representación. Mira, perdona Bernardo que te corte porque estamos ofreciendo esas imágenes en el documento 3, por ejemplo, que aporta Agustín. Vemos notas contables, cargos, desplazamientos, Cárdiz, Supercopa, no decimos el nombre de la persona que viaja, pero son personas que no son el presidente y que estos gastos están cargados. Es decir, oye, que esto es normal, hay que contarlo también, que esta cuenta no solo la tiene el presidente, la tienen también otros empleados del club o personas, ya no hablo ni empleados, simplemente aficionados que habitualmente viajan con el club. Sí es cierto que desde que ocurre esto con Pepe Castro, luego veremos el último documento en el que viene el resultado total a fecha julio de 2017 que es lo que parece haber levantado para que esto lo corten e insisto de nuevo, el club, antes de empezar el programa nos hemos puesto en contacto, le hemos ofrecido también la información que manejamos y nos han dicho que se remiten a la nota de prensa ofrecida por los abogados del presidente del Sevilla Fútbol Club y que a esa cuenta ya se encuentra saldada, como ya dijo el presidente en su momento. Pero hago esta aclaración, Agustín, perdóname, porque vemos varias anotaciones no solo de entradas, también pago de abonos y sobre todo un hombre que se repite muchísimo en todas las notas que es un señor que al parecer es socio del presidente del Sevilla y que viaja siempre a cargo del presidente, ahora parece que ya no son tan amigos, ¿no? Bueno, como estás diciendo, yo no tengo ningún tipo de inconveniente, pero entiendo que los nombres personales no se deben dar. Dicho lo cual, dicho lo cual, yo, permíteme que te haga un matiz. Lo sorprendente de estos movimientos, más allá de la referencia a entradas o viajes, que algunos son escandalosos, como esos 34.000 euros, son que en un momento determinado hay lo que se llama coger dinero de la caja y apúntamelo. Espérate, vamos a ir directamente a la imagen para que Esa es la clave de esta historia. La imagen número 4 hay un traspaso, insisto, me van a permitir, pero con la letra es pequeñita, que me acerque al papel, una transferencia a solo alquiler Castro y renta SL, si no me equivoco. Solo alquiler Castro Utrera. Perdón, Utrera, alquiler Castro Utrera tal, bueno, un nombre de una empresa en la que parece ser el administrador único es el presidente del Sevilla, Agustín. Y el importe son 50.000 euros. Estos son los famosos 50.000 euros por los que se le cuestionó a la Junta y no dio respuesta. No, no, claro, mira, concretamente el 10 de junio del 2015 el señor Castro le pide al club, entiendo que se lo pide a la persona que es en este caso la idónea para dárselo, que es el señor Cruz, oye, algo así como hazme una transferencia de 50.000 euros a mi empresa y apúntamelo en mi cuenta. Y así lo hacen. Me hacen falta 50.000 euros y transfiéremelos a mi cuenta. Solo alquiler Castro Utrera, empresa que es propiedad del señor Castro Carmona y empresa de la que es administrador único. Y así de sencillo. Y me hago una transferencia de 50.000 euros. Mira, yo no sé si es delito o no, tengo mi opinión, pero el problema es que éticamente es un disparate. Un disparate. Esa iba a ser mi pregunta. Jurídicamente, ¿cuál crees que es el camino de los problemas? La fiscalía ha entendido que esto es un delito. Y como lo ha entendido, lo ha formulado. Yo formulo una denuncia ante la fiscalía y la fiscalía formulo una denuncia a la que yo me voy a personar y no sé si alguna persona nomás se personará. Hay que recordar, Agustín, que de esos más de 300.000 euros, unos 120.000 aproximadamente corresponden a lo que la fiscalía considera gastos atribuibles, digamos, a liberalidades. Efectivamente, ¿no? Que no son propios del cargo que ostenta, ¿no? Es decir, por ejemplo, también he visto que hay un cargo de un jersey que compra, en fin, cosas así. y el famoso jamón. Permitidme, porque lo del jamón es bastante particular. Verás, de lo único que me contestó el presidente, entendió que lo único que merecía la pena contestar, lo de los 50.000 euros, pasó de puntillas. Vamos, ni lo miró. Gracias, entre otras personas, a la innegable colaboración del señor Eduardo Arenas, que salió como un rayo a defenderlo ante las acusaciones, en este caso, por mi parte, y con el éxito, sin ninguna duda, de crítica y público, las correspondientes palmas de todas las personas que en un momento determinado entendieron que él tenía razón. Bien, pues permitirme que explique lo del jamón porque es bastante curioso y bastante peculiar. El presidente del Sevilla no se le ocurrió mejor excusa para hablar del jamón que había sido un regalo con el cual había pagado al presidente de Boca Jr. la presencia del equipo en el trofeo Antonio Puerta. Bueno, pues tengo que, como sabéis, en las juntas no se puede replicar. Tengo que decirle al presidente de Sevilla que miente, que miente de la manera más burda. Y se lo digo por lo siguiente. El presidente de Sevilla, José Castro, conoció a Daniel Angelici en el 2015 en Colombia en un acto en el que estaba con el presidente precisamente del Atlético de Madrid y un presidente actual de segunda división. No volvió a ver hasta el presidente de Boca Jr. hasta septiembre del 2016 que se desplazó a Sevilla y en el cual efectivamente llegaron al acuerdo de que el Sevilla jugara, el Boca Jr. jugara el trofeo Antonio Puerta. 2016. ¿Saben ustedes, y aquí está en la contabilidad, cuando el presidente del Sevilla se llamó un jamón de un conocido restaurante de esta localidad, el 1 de noviembre del 2014, cortado en lonchas? O el presidente del Sevilla miente o el presidente de Boca se comió el jamón más duro de la historia de los jamones porque lo tuvo más de dos años metido en el frigorífico esperando que convencerlo para regalarle un jamón. El problema de ser mentiroso es la memoria. Para mentir hay que tener buena memoria. Y el problema es que el presidente del Sevilla, entre otra, de sus virtudes, desde luego tampoco está la memoria. 1 de noviembre del 2014, a disposición, vosotros lo tenéis, a disposición del que lo quiera ver. Ese es el problema. Agustín, una pregunta para los espectadores que de alguna manera puedan ver en la pequeña pantalla o a través de la página web del Correo de Andalucía. Presidente, ingreso a cuentas, saldo, ¿podrías explicar yo sé evidentemente qué es, pero ¿podrías explicar qué significa eso? Porque hay varios movimientos de ese tipo. Presidente, ingreso a cuentas, saldo, simplemente. Vamos a ver, el ingreso a cuenta es cuando él devuelve alguna cantidad de dinero. Es decir, en esa cuenta se producen ingresos. Claro, yo saco y a veces voy aportando. La diferencia está que en el 2013, en el final, en el saldo que existe al final del 2013, el presidente del Sevilla debía 140.000 euros. aproximadamente. Cuando llega julio del 2017 la cifra ha crecido exponencialmente hasta 325.000 euros. Es verdad, con determinadas reposiciones. Pero cuidado, hay un problema, insisto, que tú te autorices a ti mismo o que el director, el director general de la entidad, el señor Cruz, te autorice a meter la mano en la caja. Antes, algún presidente tuvo que salir de aquí corriendo por comprarle un Mercedes a la novia. Es decir, por coger dinero prestado, sin decir, no me lo quedo, sino lo cojo prestado y ya lo devolveré. Bueno, pues por eso algún presidente tuvo que salir de aquí corriendo. Bueno, pues el actual presidente del Sevilla ha cogido dinero, ahí tenéis los documentos en los cuales se ve como cojo 1.200, 1.400, 2.600 cantidades. Pero además me hago transferencias a mi cuenta de mi empresa cuando me hace falta. Pero además, cuando tengo que hacer un viaje, me lo pago. Me lo paga el Sevilla y ya se lo pagaré yo al Sevilla cuando estime pertinente. Si a vosotros eso os permite... Veamos incluso, perdón Agustín que te corte, en esa argumentación que haces y te dejo también que respires un poco el pago, por ejemplo, cosas significativas, Pero la liberación de un iPhone por un importe de 52 euros, el pago de un jersey por 140, una conocida marca de ropa, el pago de una agencia de viajes, veo también, me dicen una multa y varios cargos incluso de aplicaciones móviles, es decir, de las aplicaciones que nos instalamos en nuestros teléfonos, ¿no? Hasta ese punto, cargos absurdos, es a lo que voy, que son cargos de poca monta, si me permiten la expresión. Agustín mira las cifras grandes y yo me quedo con las pequeñas, que son igual de importantes, pero que dan a entender la tranquilidad con la que se coge el dinero, 10 euros, 15 euros, ¿te llevas 15 euros en la cartera? ¿Tú llevas 15 euros en la cartera, Antonio? No, 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 yo soy un tío bastante tieso, yo no soy el mejor ejemplo. Tengo dos preguntas para Agustín, Agustín, si no, no son muy difíciles. La primera, ¿qué te parece, qué opinas del recorrido que ha tenido esto en el seno del sevillismo, esta situación, ¿no? Porque es pública ya, está en la fiscalía, están ya los juzgados, y bueno. Mira, esta es una cuestión de la que van a tener que responder muchas personas, muchas personas porque evidentemente esto lo conoce mucha gente. Yo a un gran accionista del club, personalmente, se lo dije y se lo planteé. Oiga, ¿usted es consciente de todo esto? Y la respuesta fue sí, pero antes a lo mejor se hacían las cosas peor, esa fue la respuesta. El problema es que si antes se hacían las cosas peor, denúnciese. Si antes el anterior presidente del Sevilla ha cometido alguna irregularidad en la administración del club, los actuales gestores tienen la obligación de poner en conocimiento del sevillismo cualquier irregularidad que se haya podido cometer anteriormente. Ahora está, digan en su derecho y en su obligación. Lo que no puede ser es que tú digas es que esto que se hace ahora es bastante menos de lo que se hacía antes. Demuéstrese. Lo que está muy claro es que esto se ha hecho ahora. Agustín, si Pepe Castro ha repuesto la totalidad de la cuantía deudada a la entidad, ¿tú consideras que el procedimiento continúa siendo presuntamente delictivo? Sin ninguna duda. No te digo reprobable porque para mí un préstamo, para mí, no estoy acusando para nada al presidente Sevilla, pero sí me genera ciertas dudas, cierta confusión y sí es censurable que si es cierto que se han producido esas transferencias y no hayan sido para gestionar la entidad o para beneficio propio de la entidad en cuanto a, bueno, de alguna manera que la entidad se beneficie por un viaje personal. Una gestión concreta a favor del Sevilla. Efectivamente, al final la entidad hay que velar por los intereses de la sociedad, una sociedad con un patrimonio que es una sociedad anónima deportiva que es una compañía y sus propietarios deben velar por el crecimiento del valor exponencial de la sociedad que es una de las cuestiones que no entendemos de la sociedad anónima deportiva. Su principal virtud es que la sociedad gane crédito y gane valor. Pero a mí me sugiere una pregunta, ¿tú crees que si él ha repuesto ese dinero aquí hay verdaderamente conductas presuntamente delictivas? Yo entiendo que sí porque la reposición del daño no es más que un atenuante. Es decir, oiga, que tú cojas 50.000 euros de la caja por mucha autorización que tengas, no entiendo de quién, pero en este caso el director general os complica la vida al director general y a ti que lo habéis cogido. Evidentemente que lo devuelvas repones el daño que has producido. Pero no te olvides de una cosa, esto se repone en el momento que se presenta la denuncia. En el momento que se dice oiga, que usted ha cogido dinerito de la caja en ese mismo instante hacen encajes de bolillo para devolverlo. Que no lo devuelven de manera inmediata, que se devuelve mucho después. Que prácticamente para que te hagas una idea se ha devuelto a finales antes de la junta, poco antes de la junta. Es que la gravedad de los hechos son directamente exponenciales con la responsabilidad que tiene el que manda, el que tiene la llavecita de la caja. Si tú te puedes otorgar un crédito a ti mismo, tú puedes coger mañana el señor Viola pues tiene... ¿Y si te intereses? Bueno, por supuesto. Desde el 2014. Es que si a ti te hace falta mañana dinero y coges, el señor Viola mañana le hace falta dinero y no le dice nada a su jefe si no se va a la caja coge el dinero y dice ya lo repondré porque me lo apunto, es cierto, me lo apunto. Es que si no estás robando. Me lo apunto, ya lo repondré. Interés es cero. Forma de pago, cuando quiera. Cuando llegue un tipo con poca credibilidad como yo y me denuncie. Hombre, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues esto es el desgobierno que existe ahora mismo en el Sevilla Fútbol Club. ¿Tú te sientes apoyado, secundado, barra, de alguna manera apreciado por accionistas que no forman parte a día de hoy del Sevilla Fútbol Club? ¿Tú crees que eso es importante? No, no, te pregunto. Yo te voy a responder. Si tú consideras que mi pregunta no es importante, tú consideras que yo no soy buen periodista pero no pasa nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, te estoy diciendo ¿tú crees que es importante el hecho de que yo porque presente la denuncia tenga que estar necesariamente apoyado por el caso? No, no, no. Es que me da exactamente la pregunta no es la misma. Te estoy diciendo que si tú te sientes, no que si eso a ti te permite, no, no, no. Yo no estoy juzgando tu actitud ni la de Pepe Castro estoy diciendo que a mí yo censuro que eso se produzca en el fútbol actual pero no estoy diciendo ni que sea para mí es amoral, para mí, pero la moral es personal e intransferible como un carnet de socio. Para mí la moral es personal e intransferible. A mí me parece que esto es erróneo pero no estoy diciendo ni que sea presuntamente delictivo ni que sea ilegal ni que sea alegal para mí, para mí, para mi moral que es algo subjetivo porque las personas somos sujetos y no somos objetos por tanto ninguna persona es objetiva para mí es moral pero te pregunto tú te sientes no te estoy diciendo que debías haber denunciado porque te sientas al apoyo tú sientes el apoyo y tú sientes que estás generando una corriente de opinión crítica a la forma de proceder presuntamente irregular según tu denuncia de José Castro Carmona en el Sevilla Fútbol Club Muy probablemente no pero te voy a decir más es que yo creo que el problema ya no es solamente del señor Castro ya no es solamente del señor Castro el problema es de todo aquel toda aquella persona que ha formado parte del Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club y fíjate lo que te digo toda aquella persona que haya formado parte del Sevilla Fútbol Club y haya tenido conocimiento de esto y no lo haya denunciado es tan responsable como el propio presidente del Sevilla Fútbol Club Me la pones votando Agustín la pregunta perdona que os interrumpa perdona el resto de la mesa pero hay quien para defender y lo digo así tal cual la gestión del presidente del Sevilla todo lo que se cuenta o por ejemplo la publicación de estos documentos yo ya me conozco el tema más de uno va a decir que es que estamos bailándole el agua a José María del Nido dos cuestiones primero como responsables de este programa y ahora le traslado la pregunta Agustín en esta casa no nos casamos con absolutamente nadie nos casamos con nuestra empresa que es el Correo Andalucía creo que el lema del Correo Andalucía que lleva más de 100 años paseándose por ahí queda o deja bastante claro que nosotros vamos a contar siempre la verdad venga de donde venga para nosotros traer estos documentos aquí hoy no vienen por facilitar la labor o hacer la cama a alguien o para quitar a unos y poner a otros nosotros ni quitamos ni ponemos nosotros contamos lo que hay usted valora igual que va a valorar un juez esta documentación punto pelota y final nosotros no entramos en ese tipo de valoraciones a nosotros no nos motiva ni nada ni nadie el publicar esta documentación dicho lo cual como al igual que a este medio de comunicación que por cierto ha tenido cuenta como ha tenido el presidente en los viajes de Sevilla como tiene todos los medios espero que saldada si no mañana nos pondrá la cara colorada nosotros también creo que sí hay quien va a pensar Agustín que toda esta documentación que tú nos presentas aquí esta noche que esta denuncia es motivada porque tú quieres o porque tú estás facilitando el camino del regreso de José Menelido yo sé que hay gente que ya piensa así porque nos lo está trasladando a través de las redes sociales entonces yo te hago directamente la pregunta para que tú también nos argumentes y digo esto que te hago la pregunta porque has dicho todas las personas que hayan estado en el consejo mientras esto ha sucedido tienen cierta responsabilidad ahí ha estado por ejemplo José María del Nido Carrasco si hay dos personas dos a día de hoy que para mí están incapacitadas para ser presidente de Sevilla Fútbol Club a día de hoy una se llama José Castro Carmona y la otra José María del Nido Benamente las dos y es que pensar que son las dos únicas personas que pueden ser presidente de la entidad es un disparate José María del Nido puede tener el 30% de las acciones el 25% o el 34% pero a día de hoy es la única persona que no puede ser presidente de Sevilla el siguiente Pepe Castro Carmona Pepe Castro porque evidentemente uno por incapacidad y el segundo o al contrario el segundo por incapacidad y el primero porque no puede ser presidente de Sevilla alguien que está todavía cumpliendo una condena lo cual evidentemente no quiere decir que tiene el 30% de las acciones y que va a mandar y va a decir quién puede ser el presidente de Sevilla pero que esta dualidad que se ha creado de que parece que esto es un duelo entre del Nido Castro Castro del Nido es un error en el Sevilla hay muchísimas personas muchísimas terceras vías muchísimas terceras vías que están perfectamente capacitadas y tienen que tener el apoyo de la masa social de los grandes grupos sociales para que puedan dirigir esta sensación de travesía del desierto que se avecina perdóname Hernando vamos a ir abrochando tengo que hagáis una pregunta a cada uno porque tenemos que ir cerrando el bloque el recorrido de esto es el 120 jurídico no no vamos a ver el jurídico y si hay una condena los institutos del Sevilla dirán lo que hay que hacer con el presidente del siguiente caso pero la crítica gorda de Pepe Castro es la pelotita eso o sea que si la pelotita entra él puede coger el dinero de la caja no 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 yo no estoy diciendo eso no claro es que ese es el problema no no yo no estoy diciendo eso yo he dicho que la crítica la crítica no está diciendo eso no va por esto va por la pelota pero pero coincido con él que si el Sevilla estuviera con los músculos cargados de levantar títulos tu denuncia sería secundada por este medio seguro no sé yo diría diría las mismas palabras que para mí esa moral pero que no soy nadie para valorar si es presuntamente delictivo porque soy periodista pero mi moral es mía no es la tuya no os olvidéis pero si el Sevilla ganara cada domingo creo que este debate perdería peso entre la afición no os olvidéis de una cosa no os olvidéis de una cosa todos aquellos yo he sido no me quiero poner ninguna medalla porque eso ya lo hizo el expresidente el otro día en la junta y se quiso poner demasiadas medallas y se le cayeron del pecho yo fui el primero o de los únicos que me enfrentaba al presidente en las juntas cuando el presidente era lo más parecido la segunda persona más importante del mundo según él cuidado no os olvidéis de una cosa todos los que ahora critican a Del Nido y se rasgan las vestiduras y se cruzan de cera eran los que se fueron al antepalco del Sevilla a despedirlo en lo orden multitudes cuando estaba condenado todos en procesión empezando por el actual presidente del Sevilla todos hombre por favor lo primero que hay que tener es memoria y cuando uno da la cara lo primero que tiene que hacer es acordarse lo que hacía antes a la opera le salieron enemigos cuando cayó pero mientras estaba arriba todos le temían pues es algo muy parecido tú seguro tú no 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 yo no no quiero decir una única persona rápido por favor que tenemos que cerrar el bloque en el Betis el similar a ti era Hugo Valera solo una persona se atrevía a debatirlo yo es que siempre que se dice me gusta se lo gustó Hugo Valera era un crack es un crack ya ya pero hay que reconocerle que fue el único que discutió la tiranía rápidamente una pregunta Kiko nos vamos a publicidad por preguntarte cuál crees que va a ser la boda de ruta a partir de ahora este asunto está ya en los juzgados está pendiente de atribución a un juzgado concreto al 11 al juzgado de instrucción número 11 y a partir de ahora para que los sevillistas sepan más o menos un poco pues si el juzgado entiende que entiendo que así será hay que abrir diligencias previas ya están abiertas pues y no archiva las actuaciones pues se escuchará en calidad de investigado antiguo imputado al presidente del Sevilla bueno pues con esa pregunta de Kiko nos quedamos Agustín muchas gracias por este ratito sé que tienes compromiso mañana sé que tienes que levantarte temprano yo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros y bueno pues simplemente decir también porque hay quien a lo mejor tiene algún tipo de duda esta casa se ha puesto en contacto con el club antes de esta entrevista con Agustín antes de este programa para transmitir que íbamos a a publicar esta información y que íbamos a ofrecer esta documentación en el club nos han remitido insisto a la en este caso nota de prensa de los abogados del presidente del Sevilla José Castro Carmona por un lado y luego si les comento no creo que tenga ningún problema he podido dialogar incluso vía whatsapp con el presidente del Sevilla no ha querido añadir ningún tipo de comentarios a la información que aquí se iba a ofrecer esta noche invitados han estado todos invitado está todo el mundo a esta casa siempre a dar su versión como ha dado esta noche Agustín a dar la contraria si lo creo oportuno a decir si nos hemos equivocado si nuestros datos son correctos o incorrectos nosotros ofrecemos una información documentos las valoraciones las hace usted y en este caso un juez quede muy claro en esta casa trabajamos por y para ofrecer información cuando tenemos que dar opinión la damos y cuando es el caso como hoy con el máximo respeto y la presunción de inocencia nos planteamos aquí con una serie de documentos nada más y nada menos Agustín Martínez muchas gracias amigo solamente dejar claro una cosa la denuncia está formulada contra José Castro Carmona no contra el presidente del Sevilla por lo tanto espero que la representación legal a sus abogados se los pague él no los pague el club bueno pues estaremos pendientes también de esas notas contables ahí lo deja Agustín Martínez vamos a dejarnos un paseo por los escaparates muy rápido no se me vayan enseguida el resumen de lo sucedido en el Benito Villamarín ha ganado el Betis y con gol de Rubén Castro vemos enseguida ese resumen con Junior García Rayo que haya llegado del partido con Junior García Rayo que haya llegado al partido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!